Chiqui Rivera lo dice y lo cumple, da a conocer un sensual calendario que sacará en el 2018. Chiqui Rivera está más candente que nunca, a juzgar por las imágenes que pondrá en el calendario que sacará en 2018 y que ya está a la venta en su propia empresa. Como lo había anunciado en sus redes sociales, la hija de Jenny Rivera se tomó fotos muy sensuales para incluirlas en cada uno de los meses del año, incluso está una donde posa desnuda con palabras escritas en todo su cuerpo. En un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, la cantante dijo que lo que escribió sobre su piel son frases o palabras que tienen un significado especial para ella. Así Chiqui Rivera da a conocer su sensual calendario que desde ya está causando opiniones encontradas. Chiqui Rivera 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 ¡Suscríbete!